¡Sí, a la vida! 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 ¡Sí, a la vida ¡No a la voto! ¡Sin nada viva! ¡No a la voto! ¡Sin nada viva! ¡No a la voto! ¡Sin nada viva! ¡No a la voto! Una sociedad que proteja la vida y la maternidad en clave de solidaridad comprometida con la mujer embarazada y sus necesidades. ¡Sin nada viva! ¡Sin nada viva! ¡Sin nada viva! Tenemos que poner voz a seres humanos que ni siquiera tienen voz y eso es lo más elemental que podemos pedir. El derecho a nacer, el derecho a vivir. Es una tontería. Aquí, en este punto de defensa de la vida, nos jugamos mucho como personas y como sociedad. Esto no es una lucha más. Esta es una lucha muy importante. Entonces tenemos que salir a la calle.